Aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Aparece el para? Al diablo. Para caído. Aquí estamos. ¿Qué está el gorrito, hombre? No, aquí estamos. Miren, brilla mi cabeza. Hoy sí. Hoy sí no ando en montañado. El diablo conmigo es para partir. De nada. Tito, yo miro que usted poco a poco está agarrando juegos. No, juego de que era el espíritu. ¿Qué está ahí, hombre? Sí, está lo unción, hombre. Está agarrando cada día. Dice, Tito. Usted le ha dado un buen consejo. Y gracias a su consejo, usted fue el primero que cayó. Que le va a levantar la madre, que lo parió. Pero, hombre, ¿qué sigue? Dice, apóstol, y por eso le pagó mal su mujer. Usted la tenía muy chiquita. Que le va a levantar la madre, que lo parió. Lo que pasa es que yo he entregado a Cristo. Era un entregado a Cristo y ya lo tiene en él. ¿Qué? Es de aciende. Tito, entonces el tamaño importa. ¿Ah? El tamaño importa a ella. No, no, yo estoy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tocando ese tema, mira, hay mujeres que viven. No, es el tipo muy chiquita. Uy. A mí me gusta una que me alborote, que me toca. Y yo, ¿le has oído hablar? ¿Cómo? Me gusta una, me gusta decirle a la mujer que me toque los gigas. ¿Cómo? Sí, es que son poderosas. ¿Me entiendes? Por eso hay muchos hogares abandonados, porque la mayoría de los hombres, así es el miembro. Chiquito. Solo les toca babosear la entrada nada más. No. Sí. Así es. ¿La entrada, Tito? Solo la entrada babosea. Y así las mujeres quedan complacidas cuando un desgraciado en la tierra sin cuerpo. Sí. Entonces desprecian a usted de la caca que así me siento. Tito, ¿y usted ha escuchado a una mujer grita? De placer. No, yo alguien no me voy a meter al diablo. Al diablo, por favor. De placer, Tito. No, no, por favor. No, es que usted dice que es un goloso. Claro, es que les ha oído hablar a él. Les ha oído hablar. ¿Cómo? A que ya les gustan cosas, a que las complacan. No, hombre. Sí, ellas no quieren pedacitos chiquitos. Llegó, se metió la guan en estos momentos. Se metió la guan. Llegó el chelito. ¿Por qué no, chaval? Siempre el diablo tiene que meterse. ¿Ah? Hacer cosas estúpidas. Lo timidita del chelito, guarda. Porque ya tiene el humo en... Es que tiene el humo que le sale. Bueno, tú meando ya. Ya lo siente meando. Ya tiene el azufo encima. El azufo ya. Ya lo miró meando. Al diablo, por favor. Yo. ¡Humiendo! Sí, se me me mea. ¡Humiendo! 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 ¡Humiendo!